Este es el primero de los tres conciertos que Charlie Watts, el batería de los Rolling Stone, ofrece en Barcelona y en los que muestra su pasión por el blues y el jazz. El legendario batería inglés, que ya estuvo hace unos años en el Jazz Room, acompañado por una formación de jazz, llega ahora a Barcelona con su proyecto de blues y boogie, en un homenaje a los orígenes del rock. Con su formación, el A, B, C y D del boogie boogie, y a sus casi 70 años, este músico de gesto serio y pocas palabras, se mantiene en activo gracias a su eterno amor al jazz y al ritmo en blues. Charlie Watts, historia viva de una banda que pronto celebrará su 50 aniversario, un hito sin precedentes en la historia del rock, ha sido siempre un músico muy vinculado al jazz, como lo demuestran los dos álbumes sobre Charlie Parker, mito del género que ha grabado con su quinteto. Noticias de la Internet Síguenos del Gны